¡Aquí es mi Presidente! ¡Aquí es mi Presidente! ¡El Carco Dobrador! ¡El Carco Dobrador! ¡Apoya al Presidente! ¡Apoya al Presidente! ¡Aquí es mi corazón! ¡Aquí es mi corazón! Ahora sí, siempre las porras se gritan con mucho producto de gallina, ¿ok? Que se vea que son mexicanos. Y como diría por ahí un padre, para vivir esta vida se necesita todos los días almorzar huevos, desayunar huevos, comer huevos y cenar huevos. ¡Ja, ja, ja! Se necesitan muchos huevos para poder vivir y salir adelante. Y sobre todo para defender a nuestro querido Presidente. Miren, ya la mayoría sabemos de las magnas obras que nuestro magnífico Presidente está haciendo. Yo siempre le llamo a mi magnífico Presidente. Sabemos las magníficas obras que está haciendo. No importa cuánta basura los derechosos estén lanzando contra esas obras. Que si la torre está chueca, que si hay una montaña que interfiere con los vuelos de los aviones, que si está mal hecho, que si el aeropuerto parece una bodega de abastos. Pero justamente apenas estaba yo mirando un personaje en un aeropuerto súper famosísimo y afortunadamente lo que andaba por ahí apurado buscando dónde le tocaba su vuelo, estuvo apuntando hacia el techo de ese aeropuerto. Y es exactamente la misma hechura del aeropuerto que tenemos ahí en México el Nuevo. ¿Sí? Esa es lo más recomendable. Eso es lo que los expertos dicen que debe de ser la construcción, de qué calidad de material, qué material, de qué grosor, para que sea fuerte ante todos los inclementos del tiempo. ¿Sí? Lluvias, vientos, qué sé yo. Así que yo no creo que la obra, una magna obra tan importante, donde cientos y miles y millones de personas van a estar arribando a ese aeropuerto y van a estar llegando para tomar sus vuelos y llegando a visitar a sus familiares, no puede ser de pésima calidad. Así que ya dejen de lanzar basura. Verdaderamente son una verdadera vergüenza. A mí me causan penita y digo, ¿cómo puede ser que tengan el cerebro tan hueco? Para opinar solamente puras necedades y puras cosas absurdas. Otro detalle. Ya sabemos de las obras, ya sabemos de que tenemos, contamos ahorita en este tiempo de que no hay gas, de que no hay la escasez de los energéticos, sobre todo el gas, la gasolina. Porque los carros, aunque no les guste, seguimos rodando con carros, seguimos viajando y andando de un lado a otro con carros que consumen gas. ¿Ok? Deer Park, se hizo absolutamente... Andrés Manuel López Obrador le ha dado al clavo, oh my God, de una manera increíble, de una manera tan maravillosa. Porque ahora con esa producción que está teniendo Deer Park, ahora resulta que ya estamos en un 40% de la producción de lo que consumimos. Ya no tenemos que estar comprándole a Texas, ya no tenemos que estarle comprando a Estados Unidos, ya no tenemos que estar comprándole a otros países, porque ya estamos siendo autónomos, estamos logrando la autonomía. Y nuestro presidente eso es lo que quiere, que logremos la autonomía en todo lo que consumamos. Y se me hace de una forma muy inteligente, porque eso es lo que hacemos en los hogares. Antes de ir a tocarle la puerta a la vecina de présteme una tacita de azúcar, présteme unos cinco huevos para el almuerzo, tenemos que lograr la autonomía en nuestros hogares. Tenemos que ser proveedores, buenos proveedores, y ver que tengamos todo cuanto necesitan nuestros hogares. Y es exactamente como Andrés Manuel López Obrador está actuando en este gobierno, está tratando de que consigamos nuestra autonomía en todo lo que consumimos. Por ahí los derechosos salieron a hablar acerca de Deer Park, y me cayó tan mal la sobrina de Salinas, porque dijo, ay sí, ahora ya se están parando el cuello, su presidente está parándose el cuello con una refinería que mi tío Salinas fue el que compró o el que invirtió. Y sí, efectivamente, hicieron sus tratos, hicieron sus tratos viles y asquerosos, porque si estamos hablando desde el periodo de Salinas de Cortari, ¿cómo es posible que nunca hubo ni siquiera un dólar de ganancia para México? Que solamente todas las ganancias que producí esa refinería, ¿dónde están, señores? ¿dónde están eso? Nadie habla de eso, los derechosos no hablan absolutamente nada de eso. Y yo les pregunto aquí, aquí, yo le hago esa pregunta a todos los derechosos, ¿dónde están las ganancias de Deer Park? Porque si yo invierto con un socio en un negocio, en una panadería, en un restaurante, de todo lo que venda y de todo lo que produzca y de todo lo que salga de ese negocio, vamos a tener que repartirnos los 50 y 50, señores. Claro que si yo estoy siendo una socia con un porcentaje minoritario, mi ganancia va a ser minoritaria, pero si estamos hablando de que un 49% y un 51%, también las ganancias tendrían que haber sido al 49% y 51%. México debió de haberse llevado año tras año, de todas las ganancias de esa refinería, el 49% de ganancia. Y sin embargo, no hubo ni un pinche dólar que fuera de ganancia para México. Y yo les pregunto, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Dónde están todos esos miles de millones? Ahorita, nuestro presidente la acaba de comprar apenas hace unos meses y él dice que ya prácticamente está pagada y que se ha recuperado lo que se invirtió, porque no fue un gasto que digo, ok, tengo este dinero, voy a comprar aquello y ya desfalqué mi puerquito porque le saqué toda la ganancia. No, señora, ahorita ya se recuperó y ahorita con esta crisis que tenemos de los energéticos se está elevando la ganancia, se está elevando. O sea que Andrés Manuel López Obrador es un genio, es un genio, es un hombre súper sabio que le ha sabido dar al clavo en cada una de las decisiones que ha tomado. Yo les digo a aquellos que están ahí pasando de Oaxaca, Guatemala, Honduras, El Salvador, yo soy bien clara y sincera. Ningún presidente ha apoyado y ha tratado de hacerles valer sus derechos, ni siquiera sus propios presidentes de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Yo tengo por ahí un admirador hondureño, un salvadoreño y un huelterco. Y les digo, ¿por qué diantres no vienen a apoyar a mi presidente? ¿Por qué diantres no vienen a apoyar a mi presidente? Que él los está también tratando de dignificar así como lo está haciendo con nosotros los mexicanos. Él es el que ya está llevando esos apoyos, esos miles de millones de pesos han estado llegando a sus países para que esos programas sociales que se están implementando en México también vayan a dignificarles a ellos, para que la inmigración no se siga dando a Estados Unidos en masas como se ha estado haciendo. Porque estamos mirando las caravanas que llegan y llegan y llegan y todo le culpan a México, señores. ¡Come on! ¿Cómo que nada más México? ¿Cómo que nada más México? Y que sus presidentes de esos países no tienen una enorme responsabilidad al 100% de que su gente viva en buenas condiciones para no generar esa migración y que la gente esté saliendo, que gente joven esté yéndose, se esté tratando de venir aquí y que no tan solo pasan una frontera. Yo le digo a mi gente, la gente de otros países y que son mis amistades, les digo, yo, tuvimos nosotros los mexicanos que cruzaron una frontera, pero ustedes cruzaron dos, tres y saben cuántas más fronteras. Porque solo Dios sabe cómo es que se vienen. ¿Y cómo es posible que no apoyen a nuestro presidente y que también ustedes no alcen la voz y exijan a sus autoridades a que también se les respeten sus derechos y que les den dignificación de vida? Que todos esos programas sociales que nuestro presidente está llevando a ustedes, como el Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro, también el programa de los jóvenes que ya no estudian y que están tratando de hacer algún trabajo, alguna actividad y que sean remunerados y que aprendan para posteriormente ellos hacer su propio negocio. ¿Cuántos de ellos ya hicieron sus propios negocios en pequeñas empresas, pequeños negocios? Que ya gracias a esos programas que aprendieron en apoyo, un apoyo económico, una mensualidad que el gobierno les daba por estar aprendiendo una, no sé, en un supermercado, en una oficina, en un negocio, en una carnicería, en un, qué sé yo, carpintería, en esto que trabajan hierro de hacer puertas, ventanas, todo eso, talleres que aprendieran para que ellos posteriormente obtuvieran su propia libertad económica y puedan también solventar los gastos de sus familiares. Y sin embargo no vienen, no vienen, no levantan la voz, no exigen ni siquiera sus autoridades. Y siempre solamente el gran culpable ante los medios, ante la mayoría de los medios, es México. ¿Qué hace su presidente? ¿Por qué hay tanta migración? ¿Qué hace su presidente? ¿Qué hubo tantos muertos en la frontera? ¿Qué hace su presidente? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Y qué la responsabilidad de los demás presidentes no tienen? Señores, cada quien agarremos la parte de nuestra culpa y de nuestra responsabilidad y démosle respuesta a esos problemas y soluciones para que la gente viva mejor. Ahora, otro detalle, los derechosos gritan y se llenan la boca. Ay, cómo me encabrita y me enchila, diría mi padre, cómo me enchila cuando oigo que nada más se llenan la boca diciendo y echándole la culpa a mi querido presidente. ¿De qué dice? Y dice que está combatiendo los crímenes y que está combatiendo a la maña y que está combatiendo, pero miren ahí, ahí tenemos a los hijos del Chapo, ahí tenemos a los hijos de qué sé yo, y que hoy está haciendo negocios con los malandros. ¡Come on! Se necesita hacer bien estúpido y bandejo, bandejos como para no darse cuenta que los que están aliados con la maña son todos los del antiguo régimen. Ahí tienen al Cabeza de Vaca, está aliado con la maña. Ahí tienen al Pelón, el de Jalisco, está aliado con la maña. Ahí tienen al otro Sinvergüenza de Guanajuato que salió, estaba aliado con la maña. Toda la frontera norte estaba aliada con la maña. Y luego esos periodistas, la hija de Jorge Ramos, esta mujer que también allá fue increpara mi presidente en una mañanera, lo mismo, le dice, ay, yo ya hablé con uno que trafica con mujeres y con personas y que bla, bla, bla. Y yo le pregunté que por qué lo hace y dice, pues porque podemos. Oye, señorita Ramos, si es que verdaderamente quieres ser dignificada y recordada como una buena periodista. ¿Y quién es esa maña? ¿Cómo es que tú puedes entrar? ¿Por qué no te agarren y te llevan? Podrían hacer mucho dinero contigo. ¿Sí? Ahora yo les digo, nomás le culpan a México, le culpan a México y... Siempre en una situación terrible hay dos lados. El que da y el que agarra. El que pega y el que devuelve. ¿Sí? Y si México están diciendo que está mandando mucha gente para acá y que está mandando mucho polvo para que se anden polveándose la cara y la... Ay, que Dios me perdone, hasta la... Hasta el trasero. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, men, cabrita, yo no sé por qué la gente hace esas tarugadas. Si ya de por sí el cerebro está comprobado que no da, que no se usa ni siquiera el 5% de su capacidad intelectual, ahora metiéndose esa pinche porquería, ¿ustedes se imaginan cómo termina la gente? Es una cosa verdaderamente tonta y absurda, pero ok, la traen de Colombia, llega a México, México la echa y la brinca y la lanza aquí a este lado. Señores, si no hubiera tantos consumidores, no estaría ese negocio a su máximo esplendor. Cuando no hay alguien que consume algo, simplemente el que estaba intentando vender eso, dicen, no, pues eso no me produce, no me da, lo dejo, punto. Pero no, mientras haya más consumidores, que es este país, miren nada más, yo salgo a las calles y miro, y siempre voy ocupada, pero a veces digo, me voy a dar a la tarea cuando me tomen las largas vacaciones, de ir y grabar todas las zonas. En todos los hogares la gente está consumiendo esas madres, en todos los lugares están consumiendo esas porquerías, y aquí las leyes les están dando el permiso, las leyes, esos que están ahí en el Congreso, ahí encaramados en una silla ahí, haciéndose tarugos nada más, porque no están legislando para favor de la gente, están legislando para que la hierba verde sea legal y se pueda consumir. Están legislando para que el polvo blanco también sea legal. Ya lo dijo mi querido Andrés Manuel, ahora Coca-Cola la quieren vender para que le metan esa chingadera y la gente se ponga peor todavía de lo que ya está. Si la gente se está muriendo por consumir la porquería de Coca-Cola, como dice Noroña, es peor que el veneno de la víbora de Cascabel. Ahora con polvo blanco, ustedes se imaginan cómo va a ser esa chingadera de Coca-Cola, que le quieren meter ese polvo, y quién es el que está tratando de hacer ese negocio, de adquirir Coca-Cola para meterle esa chingadera. Pues aquí seguramente un güerito que tiene a alguien poderoso ahí en el poder judicial, en el poder legislativo, perdón, para que pueda estar legislando a que esa ley pase. Y alguien por ahí, alguien, ay, de verdad que a veces me encuentro con tanta gente y digo, oh my God, a veces quisiera ser una tonta y así a lo mejor no hablo con nadie, no veo con nadie, no platico con nadie. Un tipo güero, un tipo por cierto bastante joven, se le ocurrió, no saben que yo soy antidroga y que yo soy antifumadera y que yo soy, me causan picazón los borrachos, los fumadores y los que se drogan, me causan picazón, me causan urticaria. Y se le ocurre decirme, yo estoy en un gran negocio, hazme caso, mira, yo tengo dinero, bla, bla, bla. Y dice, y estoy emprendiendo un nuevo negocio y estoy fomentando a que en la ley, en las leyes pase eso. Y le dije, ajá, y me dijo el nombre de la chingadera que se va a producir. Y le digo, ¿y qué es eso? Dice, oh, ¿no lo conoces? Es lo que producen los sapos. Y dice, guácala, los sapos. Sí, está bien que las princesas queremos besar a un sapo y que se nos convierte en príncipe, pero un sapo que me haga alucinar y que me haga... Dice, y eso lo vamos a fomentar y yo voy a ser multimillonario y tú no vas a tener que trabajar. No, gracias, prefiero seguir lavando baños y barriendo pisos. Y las leyes las están pasando. Él me dijo, yo tengo alguien poderoso ahí para que esté ayudando. Ahorita va a pasar la verde, ya está pasando, el polvo blanco también, ya está ahí en el poder legislativo y ahí después vamos a hacer esto. Y eso va a ser como una brecha que va unido con la hierba verde y con lo blanco. O sea, se dejan ventanitas. Es lo que la vez anterior decía yo. En la ley, la ley está amañada. La ley, los neoliberales la dejaron amañada. Dejaron muchas ventanitas para que todas aquellas ratas y aquellas escorias mediante nuestras leyes estén promoviendo todo ese tipo de cosas que nos están llevando al caos, que nos están llevando a la pudrición de la sociedad. Así que mi gente, abran los ojos, investiguen quiénes son sus legisladores, investiguen quiénes son aquellos sus diputados y sus senadores, qué es lo que tienen en mente para que no sigan pasando las leyes y que solo lo que nos están haciendo es arruinar. ¿Cómo es eso de que a Coca-Cola le van a meter el polvo para que nos pongan más tarugos de lo que ya están y para que se estén muriendo? Eso es absurdo, eso es tonto y eso es estúpido, ¿sí? No puede estar pasando eso. Debemos de abrir la voz, los ojos, de oír, escuchar, preguntar, investigar y promover que no debemos de permitir a que nuestros legisladores estén legislando a su conveniencia, amasando fortunas, llenándose los bolsillos de dinero, de millones y de propiedades y que además el jodido es el pueblo. Porque así como lo dije la vez anterior, si ese 60% de mexicanos que dejaron en pobreza extrema, en pobreza extrema dejaron un 60% de las familias en México, con esa clase de gobernantes que teníamos, con esa clase de servidores públicos que teníamos, si siguen pasando estas clases de leyes vamos a estar peor todavía. Ellos cada vez más ricos y millonarios porque les tapan el hocico y le tapan la conciencia y le compran sus valores y su dignidad con bolsas de dinero, no importa que sean marca Luis Vuitton, su dignidad se les vuelve caca. ¿Ok? Así que puede ser su dignidad hecha caca con un bolso de Luis Vuitton repleto de billetes. Y no señores, eso no lo podemos permitir. Primero que nada debe de estar el bien de la gente, el bien de la gente, el bien del pueblo, para bien de nuestra ciudadanía, para los más pobres, para que esa gente pobre no tenga que emigrar. Porque aquí vienen, extrañan a su gente y se tiran a los vicios y terminan consumiendo esas madres. Así que ánimo mi gente, traten de localizar a sus familiares que están aquí en Estados Unidos, no importa dónde, porque créanme que muchos de ellos a lo mejor ya están perdidos en toda esa porquería porque la ley lo está permitiendo. Así que un saludo a todos, defiendan al presidente, den la cara por el presidente, toda la gente que quiera hablar porquería de nuestro presidente, hay que salir a defenderlo, hay que salir a defenderlo con la verdad en la mano, con la verdad en la mano. Y yo hago un llamado al Poder Judicial, yo hago un llamado a todos esos jueces corruptos que se han dejado vender, que están dando y repartiendo amparos a todas las lacras de nuestro antiguo sistema, a todos aquellos corruptos, ya basta. Y también yo le pido a los cabezas de nuestro Poder Judicial que castiguen, que investiguen a aquellos que han dado amparos. Ahí tenemos el Consejo de la Judicatura, ese es el máximo poder o la máxima estancia a donde se puede llevar una decisión importante como investigar a un juez, porque dio un amparo, investigarlo legalmente y que la UIF también de Pablo Gómez haga su chamba. Santiago Nieto antes estaba más movidito, más movidito, estaba moviendo mucho. Ahora Pablo Gómez parece ser que no más por ahí o alguna vez a la semana como que se despierta y se acuerda cuál es su chamba, porque no veo mucho ruido en él. Y que los investigue a todos esos poderosos porque algo debe de estar ocurriendo. Dicen que lo que no suena lógico suena metálico. Y si ellos están repartiendo amparos que están por encima de la ley o fuera de la ley es porque deben de haber estado recibiendo una buena mochada, un buen dinero para poder vender su dignidad. Así que un saludo a mi gente. Yo tengo muchísimas cosas que hablar, muchas cosas que decir. Apoyo total a Laida Sansores. Ningún juez puede estar por encima del poder legislativo de un estado. Nadie puede estar por encima de nuestra gobernadora. Si la gobernadora está sacando la basura, yo le aplaudo con todo mi corazón. Y bravo por ella, bravo mujer. Yo quiero ser así como tú. Yo quiero ser digna y muy valerosa para sacar la porquería de todo sin importar quién sea. Así que nadie puede estar por encima del poder legislativo de un gobernador. Ningún juez que no sea de Campeche fue el único que le pudo dar un amparo a aquel sinvergüenza de Alito Vandalito, el cinicaso, el asqueroso que andaba ahí pidiéndoles fotos a las viejas sinvergüenzas también. Que se les había olvidado que era casado y que tenía hijos. Y ahí les estaban mandando fotos. Y después ya se sientan las ofendidas. Señores, cuando tomamos una decisión, no importa la que sea, tengan valor y enfrenten las consecuencias. ¿Sí? Así que por favor recobremos nuestros valores. Y seamos más valientes. Y salgamos a dar la cara y a levantar la voz. Y defendamos a nuestro presidente y que siga la Cuarta Transformación. Porque yo estoy con AMLO. Yo lo amo, yo lo admiro, yo lo respeto. Y él jamás va a morir. Él siempre estará en la mente y en el corazón de todos los mexicanos. Así que viva Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Y arriba Puebla! ¡Viva! 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 ¡Viva!